La actividad de la juventud Esta era una de las actividades que tenemos posibilidad de traer en este año Porque como bien sabéis, la programación de este año Pues mucha de ella ya estaba organizada antes de que yo entrase en el cargo Y por supuesto diseñaremos nuevas actividades para próximos años Pero esta era una de las que sí podíamos tener presente aquí También porque las chicas que imparten el taller Rocío y sus compañeras de la habitación gestión cultural Pues son también de aquí de Linares Y queríamos no solo hacer actividades para jóvenes Sino que también fuesen impartidas por jóvenes Que se embarquen en un nuevo proyecto empresarial Que es por supuesto en estos tiempos que corremos una gran aventura Nosotros tenemos actividades destinadas para jóvenes entre 14 y 31 años En nuestro campo de edad y con los que trabajamos Intentamos por supuesto también que las personas que hacen esta actividad También sean jóvenes Pero con que los destinatarios sean jóvenes entre 14 y 31 años es suficiente Muchos de ellos también dependen de que el ayuntamiento tenga interés en hacerlo El año pasado, por ejemplo, el tema de campo de voluntariado Que fue un proyecto que siempre se realizaba aquí en Linares No se pudo hacer porque el ayuntamiento no mostró ese interés Pero nosotros estamos abiertos a que si el ayuntamiento quiere colaborar con el IAJ Nuestras puertas están abiertas Y las convocatorias de subvenciones van a ser las mismas que otras ediciones Y por lo tanto todo aquello que el ayuntamiento tenga interés Pues nosotros estaremos dispuestos a colaborar con ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!